Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y es un honor estar acá nuevamente en el curso PASTER. Bueno, Toxoplasmosis es una enfermedad muy conocida por todos. Es la uveitis infecciosa más frecuente, ¿cierto? del polo posterior. Es un enemigo muy antiguo, pero acá traigo nuevos approach sobre el tratamiento. No tengo ningún conflicto de interés. Como dijimos, la Toxoplasmosis es la causa más común de la uveitis posterior. Sabemos que es un parásito intracelular y afecta principalmente a jóvenes, adultos laboralmente activos. Ese punto es muy importante referente al tratamiento que vamos a hablar. Lo vamos a mencionar más adelante. Produce una retinocoroiditis focal y unilateral. Y su forma de transmisión es principalmente adquirida, no como se creía antiguamente que era congénita. Sabemos que se adquiere a través de alimentos y de agua contaminado con ovoquiste del parásito. Generalmente tiene una presentación clínica típica, pero en inmunosuprimidos, en VIH positivo, en transplantado, puede tener presentaciones atípicas. Generalmente es una panoveditis unilateral y se produce una lesión primaria más una vitreitis intensa. De ahí este signo de faror en la niebla. En un 70% de los casos se produce un engrosamiento focal de la coroides y en un 25% de los casos puede presentar un desprendimiento ceroso. Y generalmente no hay hemorragias intrarretinianas. Sí hay periflevitis en todos los cuadrantes, generalmente, y hay una arteriolitis focal adyacente a la lesión. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente con la presentación clínica típica es suficiente, pero habitualmente pedimos serologías. Acá podemos pedir IgG, IgM, IgA. En la primera semana se produce la elevación de IgA y de IgM, pero el nivel de IgA decae rápidamente. Por eso que nos sirve mucho como para hacer el diagnóstico. IgM dura un poquito más de tiempo, nos sirve para hacer el diagnóstico de la infección aguda. Y IgA, IgG, perdón, se produce la elevación en la segunda semana y dura para siempre, dura para toda la vida. Entonces, cuando tenemos un paciente con IgG positivo, IgM positivo, tenemos un caso de infección aguda. Y en algunos casos, los pacientes llegan más tardíamente y el nivel de IgM ya decayó, pero seguimos con un nivel y un título alto de IgG. Y ahí también podemos hacer el diagnóstico de infección aguda teniendo un IgG título muy alto, IgM negativo. Este coeficiente Gottman-Whitmer presenta alta sensibilidad, lo que dice es sobre la producción local de anticuerpos, pero la forma de medición es un poquito engorrosa porque hay que correlacionar el nivel de producción local con la producción sérica. Entonces, es muy engorrosa para el uso de la práctica diaria y no la utilizamos. PCR ha ido ganando popularidad porque es una técnica precisa, con alta especificidad y reproducible. Y en los casos típicos, no lo pedimos, pero en los casos atípicos, hacemos una muestra de humor acuoso o humor vitrio y hacemos PCR detoxo. ¿Cuáles son nuestras opciones de tratamiento? Tenemos el tratamiento clásico, que es con esta dosis de carga y dosis de mantenimiento de pirimetamina y sulfadiazina con ácido folínico. Y se usa poco acá en Chile porque está poco disponible y también presenta mucha toxicidad hematológica. El tratamiento más utilizado acá en Chile es con trimetoprim, ma-sulfametoxazol, que es el clásico cotrimoxazol fuerte. Dos veces al día por cuatro a seis semanas. Otros antibióticos que se han utilizado como clindamicina, espiramicina, acitromicina, tetraciclina, minociclina, atobacuón, todo se ha utilizado y muchas veces lo paciente tiene mucha inflamación vitria, entonces se agrega corticoides en esta dosis. Su uso es controversial, pero se indica cuando la lesión también está cerca de la fobia, cerca de papila o cuando hay una vitreitis intensa. Y se debe indicar tres días después del inicio del antimicrobiano, del antibiótico. ¿Cuál es el nuevo horizonte? Es el tratamiento intravitrio con clindamicina, ma-dexametasona. ¿Y cuál es la racionalidad de utilizar este tratamiento? Dijimos que el medicamento sistémico presenta bastante efecto adverso, ¿cierto? Efecto gastrointestinal, efecto hematológico, produce leucopenia, trombocitopenia, hemorragias. Y generalmente como la toxoplasmosis es una patología unilateral, al inyectar medicamentos se produce una concentración alta en el sitio de infección y evitamos los efectos sistémicos. Y tanto clindamicina como dexametasona se ha demostrado en múltiples estudios que no contiene toxicidad retinal. Y como estamos en una era de inyecciones intravitrias, hay muy baja tasa de complicaciones con este procedimiento. Y también, bueno, yo empecé a utilizar este approach desde la pandemia por esta circunstancia pandémica que al principio no conocíamos cómo funcionaba el COVID-19 y había que evitar la inmunosupresión sistémica. ¿Cuál es la evidencia internacional? ¿Cuál es la evidencia de los estudios? Este es un estudio que está publicado en Noxalmology que es randomizado y que compara la eficacia del tratamiento intravitrio versus tratamiento clásico. Y se demostró que ambos tratamientos reducen tamaño de lesión y ambos tratamientos mejoran la visión, 4,5 líneas en el tratamiento intravitrio versus 3,5 líneas en el tratamiento clásico. Y la recurrencia ocurrió muy similar en ambos grupos y no hubo toxicidad retinal por los fármacos, tampoco complicaciones en relación a la inyección misma. Y en un estudio posterior que es similar, también comparó los dos grupos de pacientes que son muy comparables, muy similares y en ambos grupos también presentaron mejoría visual significativa, una reducción significativa de la inflamación vítrea y en la reducción de tamaño de la lesión. Y tampoco hubo toxicidad retinal y la tasa de recurrencia también fue similar. Y acá, este metaanálisis, el resultado es bien contundente, ya sabemos que la metodología de metaanálisis, acá pescaron 62 estudios, todo sobre el tratamiento intravitrio y se demostró que el efecto adverso en relación a la inyección es muy raro, muy bajo, 0,49%. Y que el tratamiento simultáneo de antiparasitario, antibiótico, junto con el antiinflamatorio, ofrece una mejoría visual importante de casi 100%, 99.8%, ya, que presenta una marcada efectividad en cuanto al tratamiento de la enfermedad. Entonces, las indicaciones, ¿en qué paciente lo indicamos? En un paciente que tiene intolerancia al tratamiento oral, paciente que tiene contraindicación al tratamiento oral también, por ejemplo, embarazo, que haya una falta de respuesta al tratamiento oral. De hecho, por ahí empecé también a usar el tratamiento intravitrio y el compromiso cuando es fobial o muy cerca de nervio óptico o cuando haya una inflamación vitrea muy importante. Y en mi caso, yo lo uso como primera línea en todos los pacientes con toxoplasmosis. ¿Cuál es mi approach? Clindamicina viene en esta presentación de 600 milígramos en 4 CC y dexametasona en 4 milígramos en 1 CC. La dosis que inyecto, que es lo que está descrita en la literatura, es clindamicina de 1.5 milígramos en 0,1 CC, más dexametasona de 0,4 milígramos en 0,1 CC en dos jeringas separadas con anestesia tópica, se inyecta y luego se realiza una paracentesis para no producir demasiada hipertensión ocular en este paciente que muchas veces también ya por la enfermedad está cursando con presión alta. Con este approach, como dijimos, que esta enfermedad afecta principalmente a personas laboralmente activas. Paciente al segundo día ya recupera muchas veces 3, 4 líneas y a la semana ya está con 20, 20 de visión. Entonces, con esto se reduce el tiempo de licencia, mejora rápidamente la visión y bueno, pacientes felices. Bueno, ¿cuáles son los futuros horizontes que se están investigando? Bueno, inyección de cotrimoxasol, más dexametasona, también con buenos resultados, ¿ya? Y también en los casos muy atípicos que requieren una concentración y una liberación prolongada de antibióticos en la cavidad vítrea, también está este implante de clindamicina biodegradable, ¿ya? Así que el futuro es brillante. Muchas gracias por su atención. Gracias.